Este vídeo te va a interesar sobre todo si quieres crecer, quieres crecer con tu comunidad en redes sociales para así también hacer que tu visibilidad sea mucho mayor y que por consiguiente lleguen las oportunidades con tu propuesta musical. Bueno, yo te voy a enseñar una práctica muy sencilla para conseguir seguidores cualificados. Esa es la diferencia. Verás 20.000 vídeos en YouTube, en redes sociales, 20.000 herramientas que te prometen seguidores, ganar seguidores de manera fácil, pero el 95% de esas herramientas no valen absolutamente para nada. Te estás engañando tú porque son seguidores invisibles. Cuentas manejadas por robots que al final, bueno, lo que puede ocasionar es que Facebook, Instagram o YouTube te cancelen tu cuenta y tengas que comenzar de cero. Pero esto es una práctica donde vas a conseguir seguidores reales, ¿vale? Reales y cualificados. ¿Por qué cualificados? Porque vamos a atacar a personas que hayan dado a like a uno de tus vídeos en Facebook. Vamos a basarnos en Facebook, ¿vale? Por lo tanto, te voy a explicar la estrategia que yo llevo aplicando con todos mis alumnos de mis programas formativos de lanzamiento imparable, de top visibility y que da resultados excelentes porque mucha gente puede llegar a dar like a tu vídeo, le puede gustar mucho, pero por diversas razones no te termina siguiendo, ¿no? Entonces estamos con 20.000 historias en la cabeza y pasamos a otra acción, ¿vale? Así que vamos a tratar de que ese público que ha demostrado, ha dado un paso hacia adelante con, bueno, mostrando ese encanto con nuestros contenidos que no se nos vaya de la mano, ¿vale? Así que le damos. Bueno, pues vamos a ver con qué herramienta podemos conseguir eso y de qué manera lo vamos a hacer. Mira, lo primero que te voy a pedir es que te descargues una extensión de Google Chrome que se llama Invite All Friends on Facebook, ¿vale? Es una extensión, le damos aquí, gratuita, por supuesto. Cuando llegues a este punto simplemente le tienes que dar al botón azul, yo ya lo tengo instalado. Cuando se te instala, aparece aquí en la barra superior este icono. Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Facebook y vamos a ver el uso que tiene esta extensión, que es realmente interesante, pero ojo porque no puedes ni debes abusar. Te recomiendo que no hagas este ejercicio todos, todos los días, ¿no? Entonces, como vas a estar promocionando tus publicaciones, esos vídeos, esos nuggets poderosísimos, lo normal es que tengas ahora muchísimos más likes, ¿no? Y hay mucha gente que le da like a tus publicaciones pero que no te siguen. Entonces, para que ese público no se nos vaya, pero sabiendo que le ha gustado nuestra publicación, vamos a mandarle una invitación para que nos siga. Vamos a ver si tengo aquí alguna publicación con likes para ver. A ver, un segundo. Vamos a buscar alguna que tenga con más recorrido. Bueno, y aquí la extensión All Invite lo que va a hacer por nosotros es mandar una invitación a esa persona que le ha dado a like. Tú lo podrías hacer de manera manual, dándole uno a uno, mandándoles invitación, pero es un trabajo demasiado costoso, ¿no? Por el tiempo. Al final el tiempo tiene mucho valor y con esta herramienta, a golpe de un solo clic, lo vamos a hacer, ¿vale? Voy a tratar de buscar, si me lo permite, voy a buscar un vídeo que tenga reproducciones. Un segundo. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, esta que tiene 92.000, ¿no? Bueno, pues yo le voy a dar aquí. Si tiene 92.000, entiendo que está obteniendo muchos likes, ¿vale? Voy a quitar esta foto. Yo recomiendo, por ejemplo, en Instagram. Vamos a ver. Perdona que cuando grabo pantalla todo va mucho más lento. Fijaos, aquí tengo a 387 personas. Bueno, yo le voy a dar sobre el número, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, este, esta persona le ha dado a me gusta, pero no me sigue, ¿vale? Entonces yo puedo ir dándole de uno a uno y le mando la invitación, pero lo que voy a hacer es automáticamente dar al icono de All Invite. Le damos a aceptar. Esto cancelar. Y como ves, la aplicación ha invitado a todas las personas que han dado a like, lo que sí te recomiendo es que hagas algo, un segundo, no sé por qué me ha saltado esto, ¿vale? Que vayas abriendo en ver más hasta que no te quede ningún tipo de persona que haya dado a like, ¿vale? Entonces, te recomiendo que vayas haciendo scroll, le das a ver más, vas haciendo scroll, ¿vale? Para que no quede ninguna persona por invitar. Cuando llegues al final, haces este ejercicio que te comento. Le das a like, aceptar, cancelar y automáticamente todas esas personas reciben la invitación. Bueno, muchísimas de ellas, un alto porcentaje porque ya te conocen, porque ya han visto un vídeo y porque entiendo que le han dado like. Puede que haya alguno que te haya mostrado un icono completamente opuesto, pero muchas de esas personas van a seguirte, ¿vale? Entonces, estamos atacando a un público que de alguna manera ha mostrado buenas intenciones con el producto y esto es muy interesante, sobre todo cuando estás impulsando publicaciones en Facebook, ¿ok? Así que tenlo en cuenta porque seguro que así vas a crecer a otra velocidad en cuanto al número de seguidores, que no es vital, pero sí que es importante, sobre todo como tarjeta de visita.